En este video voy a estar un poco más serio, vamos a hablar de algo muy importante No les voy a explicar por qué no subí este video en 3 semanas Realmente en el próximo video, tal vez sí, que ya tengamos otra vez un poco más de humor Les explicaré todo En el video de hoy simplemente quería darles una pequeña motivación a todos Y pues si este video les gusta mucho haré una especie de cinematografía Una mini peliculita, o sea un video ya con este audio Y pues lo haré si el video es bastante apoyado Vamos a ponernos en estilo Luzu Blanco y negro y listo Ok, si tú, el que está del otro lado de la pantalla ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus sueños y tus aspiraciones? ¿Qué quieres lograr? O sea, estamos en un mundo en el que realmente los soñadores ya casi no existen Y realmente si nosotros mismos no somos los que nos damos apoyo El mundo nos va a tragar a golpes Piensa en eso, o sea, piensa en quién eres ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres lograr? Y verás cómo poco a poco tu futuro se va marcando Tienes que tener claro lo que quieres hacer desde ahora Porque si pierdes estos años en los que estás joven En los que puedes La parte única te la voy a recuperar En los que estás joven, en los que puedes lograr grandes cosas Dime qué será de ti en el mañana Piensa muy claro qué quieres lograr En quién te quieres convertir Una vez envejezcas será muy difícil recuperar los años perdidos Piensa en eso, o sea, dime ¿Qué es lo que realmente vas a hacer con tu vida? ¿Qué le vas a aportar a este mundo? ¿Qué vas a hacer para que sea mejor? Realmente he estado pensando mucho en eso Y lo único que he querido es compartirlo con ustedes O sea, qué misión es la que tenemos cada uno en el mundo ¿Qué es lo que vamos a lograr? Yo quiero ser un campeón de la UFC ¿No es si ustedes? En los comentarios pueden decírmelo También quiero lograr que mi canal sea grande y crezca mucho Pero volviendo al tema No dejes que nadie te diga Qué no puedes y qué puedes hacer Eso solo lo decides tú ¿Y por qué? Porque tú eres el dueño de tu vida Tú eres el que decide qué quiere hacer de sí mismo No otras personas No hace falta una relación No hace falta una amistad No hace falta nada para poder que definas Lo que quieres hacer y lo que quieres ser Solo tú decides eso No tu mamá, no tu papá, no tus hermanos No tu novia, no tus amigos No, solo tú Tú y el esfuerzo que le pongas Las ganas, la valentía El intento Si no intentas Prácticamente Tienes la guerra perdida Porque al intentar Estás demostrando Que puedes hacer las cosas bien Y que no necesitas de alguien Para poder hacerlas Simplemente piensa en esto Que yo te estoy diciendo Quería mostrarte algo Quería mostrarles algo Yo aquí Es donde escribo prácticamente todo O sea, literal todo lo que siento Todo lo que quiero hacer Y todo lo que voy a lograr Lo tengo ya hace un año y medio Más o menos Pues sí, está prácticamente casi lleno Va por aquí por la mitad Y ahí es donde yo prácticamente lo escribo todo ¿Y por qué? Porque pienso que tener mis metas claras Es importante Porque una vez tenga mis metas claras Voy a tener que empezar a notar Cómo voy a lograrlas Qué proceso voy a llevar para poder cumplirlas Es algo muy importante para mí Poder escribirlas Y decir El día de mañana Bueno, paso uno Hacer esto, esto y esto Paso dos Llanar más la muscular Y entrenar más fuerte Paso tres No depender de nadie en el futuro Sí, lo sé Tal vez sea una gran Algo nuevo Teniendo en cuenta lo que subo en mi canal Pero Es algo que debemos compartir Es algo que Imagino yo que cada canal debe tener Algo de inspiración con sus fans A su modo No, o sea Yo soy un poco Ya no sé Un poco Gracioso O algo por el estilo Porque no me gusta ser muy serio Pero A veces Hay que simplemente Definir los espacios Y saber cuándo se debe ser serio Y saber cuándo se debe ser Alegre Enérgico En este momento Estoy haciendo un poquito los dos Para que el video no se haga muy tedioso O sea Piensa en eso Piensa en lo que te estoy diciendo ¿Cómo vas a lograr lo que quieres? ¿Qué te inspira a lograrlo? Yo quiero llegar a los 400 suscriptores ¿Y qué me inspira a hacerlo? Ustedes Sus likes Sus comentarios Su Su apoyo Eso es lo que me inspira A hacer todo lo que hago Realmente Es difícil Cuando no tienes apoyo Y lo sé Y lo voy a poner de esta manera Yo era un chico muy delgado ¿No? Sufría bastante Constantemente El bullying Me cambié de ciudad Y decidí que no podía Dejar que eso volviera a pasar Si quieres que te cuente La historia más a fondo Déjame un like Y ya veremos Como les decía Entrené y entrené fuertemente Hasta que empecé a ver cambios En mi cuerpo Empecé a notar que ya no era Delgado No Que contrario a eso Ya no tenía miedo Y eso es algo muy importante El miedo Si tienes miedo No vas a poder lograr Tus metas El miedo es algo Que nos consume Y cuando no hay apoyo El miedo es lo primero Que llega ¿Por qué? Porque tal vez El miedo aprovecha Que estamos solos Y el miedo Quiere Que dejemos todo tirado Y nos echemos a llorar Pero Esa es decisión tuya O sea Vas a decidir llorar O vas a decidir levantarte Y luchar por eso Que tanto buscas Realmente El miedo es algo Increíble De pensar Porque si lo hubiéramos Como si fuera algo bueno Todos seríamos dicho Estos en el mundo Porque todos Algún día Hemos tenido miedo El miedo está en todo Cuando estás enamorado Hay miedo Cuando Das confianza Hay miedo Cuando Intentas algo nuevo Hay miedo Por eso digo Que el miedo Es tan importante En nuestras vidas El miedo nos protege Hace que queramos Saber más Por eso digo Que el miedo Es muy importante Porque más que La desesperación Más que El pensar En las diferentes Variantes Que pueden ocurrir En ese momento El miedo Es un Power up Por decirlo De alguna manera Que tiene el ser humano Te lo voy a poner De esta forma Ves una serpiente Te da miedo La evades La rodeas Eso es el miedo Por lo contrario Una vez Que logras superar El miedo Te vuelves Imparable Yo no lo he superado O sea A mi todavía Me dan mucho miedo Hacer ciertas cosas Pero lo sé llevar Y por eso Puedo hacerlas Con tanta facilidad Realmente quiero Invitarte a eso A que busques Tus sueños A que los realices Y a que no dejes Que nadie te pare Porque si no tienes El apoyo de nadie Hay una persona Que siempre te va a dar apoyo Y soy yo En cada video Estás teniendo Mi apoyo Si Siempre Los voy a apoyar En todo Así sea Con un mensaje Siempre que ustedes Me escriban Yo siempre contesto Cuando me dicen Que me encantan Tus videos O cosas por el estilo Manda un corazoncito O un corazón Enorme En Instagram Pueden ir a seguirme Aquí en la descripción Y si eso era todo Lo que quería decirles Y pues Ya está O sea Que luchen Por sus sueños Que no dejen Que nadie los pisotee Ni que les digan Que hacer Eso ha sido Un consejito Del Stafi Así que Nos vemos En un próximo video Por favor Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y ya sabes Todo lo que me tienes Que dejar en los comentarios Así que nos vemos Adiós